señoras y señores bien nomás nos encontramos con los primos snacks servicio hasta para eventos y aquí con quien tenemos el gusto brother marco burgo es el compa marcos y acá y el tercer primo está preparando los insumos a ver plebes que rollo de aquí nace la idea de los primos a ver platíquenos un poco pues somos tres primos queriendo aprender un negocio y pero ya lo emprendieron posible ya lo emprendimos y no está dióquese en la casa a ver cuántos años tienes tu bro 15 15 años y por acá 18 y el otro primo y la prepa todavía los tres a esta universidad perfecto plazo y vemos por aquí que tienen este dulces cacahuates churritos rielitos gomitas de todo un poco y sabritas preparas lo que quiera la gente no a ver por ejemplo cuáles son las especialidades que tienen aquí en qué rollo especialidades son las charolas son los volcanes son los churros los cacahuates todo y las paletas hielo con gomitas orale perfecto mira aquí está el menú pleno para quien se le antoje a ver entonces qué van a preparar unos tostitos preparados con todo échelos vale vamos a darle con todas las técnicas bien viejos ustedes son los buenos ahí no oye y cuántos días tienen ya con el negocio con dos semanas y porque hace poco pasé por aquí están poniendo el banner toda la cosa dije vamos a llegar a los plebes nos gusta mucho llegar con los que son emprendedores y la verdad que los felicito en tu caso está joven tienes 15 años apenas no me dices y viente ya queriendo aportar un poco a la familia la casa no por ejemplo me imagino tu papá te quitó los domingos y se nos ocupó recuperar los domingos dijiste que muy bien hay que le está echando carnal cacahuate churros rielito verduras de todo eso por ejemplo cuánto sale es el 60 no hombre está bien barato ahora y te la medida del vasito lo que le calcula lo calcular y qué onda todos los días abren lo que río si todos los días menos los miércoles y eso que tienen más tareas los miércoles a poco se hace la tarea de ustedes eso es todo acá que le va a echar ya les hace churrito ya le echaste el cacahuate ahora que va a la salchicha a ver carnal mientras traen el pepino donde están ubicados estamos ubicados aquí por el río fuerte una calle antes del 10 de mayo esquina con clavelos perfecto hombre aquí luego luego en la pura esquinita allá está lo que es el semáforo de la 10 de mayo y lo que viene siendo la río fuerte señoras y señores para que vengan y apoyen aquí ya nada más y nada menos que a los primos jóvenes emprendedores y compa marco dijiste va compa marco de 15 años el vato mira ya emprendedor ya buscándole por supuesto el peso está tu madre anda no pasa nada bro no pasa nada eso a ver compa marco ahí que rollo ya el pepino el pepino ya va a ser famoso compa marco eso no quiere salir ahí está compa no hay que rollo que le enseñó a prepararlas ahorita nosotros solo vamos aprendiendo así pero que quien dijo vamos a hacer un negocio quien fue el de la idea los tres la gente los tres van junto a la escuela o que yo yo no el de Dios y dijeron plebes que rollo hay que emprender algo no hay que estar dióquiles ya andan de novios todos tienen que tener feria es que lo que pasa es que te motiva cuando ya andas detrás de una morrilla si pobre si queremos lana si va esa fue la motivación o que si abuevo eso es toquio si se ve bien perro la vez no si plebes no mira ya está rebozándolas ahorita plebes esta las descuinclas todavía órale que le llaman como serpentina a sus nombrices también si osea va a hacer como entre dulce y enchilosito y saladito de todas las salsas si lo quieren échale todas compadre tenga miedo usted a que le eches ahí compadre esta es valentina valentina órale de ahí machín no ahí está con ese a compadre no porque le va a echar más pues y chamoy también échale también compadre también échale de lo que tenga amigo machín de esto ahí está no échale la otra también de cual otro creo que tiene uno de acá de ciruela este es chile con agua échale poquitos ahí está el de ciruela ya se le echa el gusto que rollo si se le echa el gusto salsa nadie quiere échale poquito y qué rollo y los descuincles aparte todavía son los plebes cuánto sale normalmente esta bolsa plebes ¿cuánto sale? 60 60 60 puta está bien barata sí machín a ver vamos sobre los escuincles como la ve mi gente para que apoyen aquí los plebes están emprendiendo están echándole ganas a la escuela y aparte también a la vida mira ya están valiendo por sí solo los plebes echándole ganas y están preparando estos snacks aquí sobre las 10 de mayo casi esquina bueno sobre la río fuerte casi esquina con 10 de mayo aquí los encuentran los primos luego luego mira aquí están los plebes y aquí tienen su negocio los primos y ahí compara qué le va a echar el clamatito chelo machín que le puede ir lo que le quepa porque le va a dar sabor si quiere ya con eso porque ya no va a acabar el cuerito que se acaba si le quiere echar leche ahorita pero si no así mero no pasa nada ya no vas ay papá por 60 pesos señoras y señores se llevan esto preparado especial de sabritas preparadas aquí como compa a los primos ya de ahí pues toca ya echarle los 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 lesen de usted si que el retaca en la bolsa no pero qué rollo normal son para el video así o normalmente así lo así lo preparamos sí se voló la barba y ve qué rollo ya sigue aquí eso lo que quiero es probar tengo la boca hecha agua ya echarle poquito ahí está sal nada más si quiere lo echamos ahorita no se preocupen ya con eso o qué ya con eso no quiere más salsa porque pero ahorita la vamos a probar primero así y le vamos a ver si le echamos el de ciruela dale amigos mira ya los aquí los primos ya nos sirvieron vamos a probar primero así mero mira vamos a probar los sobritos de un sabor especial vamos a agarrar también un poquito de chamoy de ciruela de ciruela para que le dé más sabor ya no más bueno entonces vele vea que está retacado esto y así nuevamente vamos coge y aquí se les pide dar más a sal pues es pesado si quieren chivar hombre y aquí mi compa Marco le echo de todo ándale servieta porque no se quede con gano y mira cacahuate salchicha pepino hasta panditos trae Marco si son pesados y los sustinchos que no faltan hombre está bien bueno la verdad así que vengan a apoyarnos señoras y señores hay nuestros amigos de la guilletiza todos nuestros seguidores hay que apoyarnos a los jóvenes emprendedores se les están echando todos los kilos y todas las ganas aquí los primos aquí los encuentran sobre la río fuerte casi esquina con 10 de mayo vengan apóyenlos los miércoles tienen mucha tarea lo abren pero a partir de qué hora a partir de las 5 a 10 de la noche de las 5 a las 10 aquí lo van a encontrar vamos a apoyarlos mira nomás estas sabritotas bien retacadas por 60 pesos ahí estamos pero vamos a pagar porque nos dicen que no pagamos le voy a comprar 50 vamos a ver para que no va a estar ahí mira ahí ahí está viejo están bien buenas así que lo esperamos donde aquí nos tenemos primos eso plebe muchas gracias síganos por supuesto siempre los mejores lugares gastronómicos culinarios y en esta ocasión tocó aquí con mi compa los primos en el infonadí para los verdes aquí los son los mochis saludos hasta la próxima bye